Yo llevo los 5.000 Yo llevo 5.000 No manches llevo 1.134 Me faltan un chingo para las 5.000 Ahí esta el puto venga me digan Ya lo dormiste wey? Ya wey, aqui esta Duérmelo Rugal, duérmelo 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 Ah te salve bitch Ay gracias mi amor WTF? Pinche gay nomas Jejejeje Que te gron de negro wey Sabe papi Pinche gay Que puto mija Si yo le baje la mitad Cuando no me ayudaron Estaba hasta aca al otro lado Que puto mija Ya eres weyra Te lo voy a sacar weyra Ah ya ando en combate no mames Órale wey no mames Órale puto Órale puto Ya este singles no le van a valer weyes Ja 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 no maté No lo maté yo Lo malo es que no se mira wey quien lo mata Yo yo les dije que tenia 34we 34 Si qenas 34 no los tenemos No lo mate yo voy a violarlo yo traigo oh no we 2774 vente para acá we donde cuentan las vidas bueno ya no mames no mames junta el pinche eric deja el red we si we está no que we ya te mato no we ahí viene el puto ahí viene el puto aguas 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 que pasó a ver we quien lo mató yo lo maté a huevo yo lo maté yo fui aquí en el 87 we ya compraste cargador no es que tengo una foto pero no la quiero oh ahí está adentro están chingando al otro we nada más mi computadora sirve la 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 sing the happy song what the fuck oh shit lo maté duérmelo puto no mames maté al de tu clan